Así es, le pedimos por favor que compartan así. Bueno, un lado encabeza la fila y se frena para esperar a sus compañeros. Ya está el conjunto de Marcelo Guzmán pisando el verde césped del Estadio Municipal. Alianza de Cutralcó también ya está en el rectángulo de juego. En cualquier momento se vendrán las acciones, querido Lucas. Algo más para destacar en esta previa de Facebook. Aiderra dice... La boca, pitazo inicial. Señoras y señores, ya se juega aquí en el Estadio Municipal por una nueva fecha del torneo regional amateur. Ahí la tiene el número 10. Gochazo largo para que curra González. Ahí va Brian González, puede estar. Se abre por derecha, cae a González. Nada, 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 dice el árbitro. Hace la señal de que me destruyó el cuerpo, se tiró un pileto. En 18 minutos y medio, 0 a 0 el marcador. Gochazo largo de Basuardo para González. Ahí está el número 9 con lo justo. Llegaba Franco Udi y otra vez el reclamo. Pedía en mano el Franco Udi que llegó con lo justo para cortar el avanza. Ahí la tiene Montero. Puede estar. Travesaño. Travesaño. Buen remate. El número 5 Salazar la recupera. Ahora sí el jugador Ángel Off. El centro para Montero. Ahí está Montero. Al medio, tocaba para Pensa. Le salió un tirito a Franco. Cabeza despejaba Romero. Alguien que baje la bocha. Gracias Cortés. Toca para el número 5 Salazar que otra vez le la ponía en órbitra. La baja Brian González. Ahí está Brian al piso. Iba Nino Vera con infracción, dice. Se prepara Mancinelli. Le va a pegar Cortés. Ahí está Cortés. ¡Manzinelli! Voló bien Mancinelli. De Cortés. Pide Marcelo Guzmán. Quizás acerquen los jugadores que colaboran el uno con el otro para poder tocar y empezar a... Alencina. Abre por izquierda para Romero. Ahí está Romero. La marca lo mira atentamente Nino Vera. Sigue Romero. Toca para Sepúlveda. Para Alencina. Ahí está Ismael. Se mete el centro para González. Puede estar... Cortés. ¡Gol! 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 De Alianza de Cutralco. Al izquierdo. Toca para Ángelov. Que está de mediocampista en este segundo tiempo. Derechazo al área de Ángelov. Arriba quería Penza. Le cae a Montero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Puerto Moreno! ¡Gol de Puerto! Petición de este gol le rompió el arco Montero a Burgos para igualar las acciones. Espera Ángelov. Ahí está Ángelov. Buen pase para Penza. A ver si la puede dominar Penza. Entre la marca Depane. Ahí la tiene Penza. Pasó entre dos. Puede estar por derecha. Ahí está Penza. Remate alto. Por el medio la reclamaba Franco Montero. Pasó Aldo para Sarasar. Muchazo de Sarasar para Brian González. Puede estar el remate. Van Cinelli. Y después estaba en posición adelantada. Y este con Franco Udi. Udi que la mete al área. Por allá la quiere Penza. Arriba a todos. Se terminan chocando. Le queda a Penza. Ahí está Montero. Y con lo justo la última línea de Alianza de Cotralcó. Lezina al piso a Zócar. Insiste Lezina. Puede estar hasta el fondo. Mete el centro al medio. Manotazo de Mancinelli. En dos tiempos. En dos tiempos Mancinelli. Controle. La tiene Asensio ahí en cara. Asensio por derecha. Se abre Nino Vera. Para él vino la pelota. A ver qué pasa en esta. Mete el centro. Ahí está. Penza. Casi, casi en contra. Para Puerto Moreno. La cría de pecho Barrales. Se la robaba Basualdo. Pero la recupera Barrales. Ahí está. Mete con todo. Y le mete un buen pase a Franco Montero. Ahí está Franco. Puede estar. Entra por izquierda. Puede estar. Afuera. Afuera. El remate de Franco Montero. Que a puntos. La tiene Barrales. Duro en fracciones. En la mitad de la cancha de Basualdo. Que ya tenía la tarjeta amarilla. Amarilla más amarilla. Es roja. Y hay más. El gol de la victoria. Le pega David. La pelota al puto penal. Le quedó a buen un lado. Y está a buen un lado. A las manos del arquero Burgos. Mucha tranquilidad va a ser el lateral de Romero. Cuando el árbitro del encuentro señala la mitad de la cancha. Ya estábamos en tiempo más que cumplido. Señoras y señores. Aquí en el estadio. José Antonio Jalil. Por una nueva fecha del torneo amateur. Ha empatado Puerto Moreno. Uno a uno con Alianza de Cutralcó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!